Progresión en áreas agrestes Independientemente de la complejidad de tu excursión, caminata o expedición, es conveniente que atesores unos mínimos conocimientos que en la mejor medida garanticen tu experiencia. Es necesario que domines conocimientos de posicionamiento, astronomía básica, indicios y maniobra, y geolocalización mediante aplicaciones de telefonía móvil, uso de GPS, etc. Tanto si dispones de estos equipos o no, es posible que en algún momento alguien en tu itinerario pudiera facilitarte el uso de estos dispositivos. Es probable, en ocasiones, a causa de factores ambientales, que la visibilidad se reduzca, por lo que la visión del entorno en superficie se ve afectada por diversos fenómenos meteorológicos, como son las nieblas o neblinas, ventiscas, calimas, partículas de polvo en suspensión, o brumas, partículas de sal en suspensión, contaminación del aire y o humo, smog, torbellinos de polvo o arena, nubes, precipitaciones, lluvia, llovizna, nieve y o granizo. Antes de hablar de desplazamientos y progresiones, es imprescindible dedicarle atención a los pies. Sin ellos, toda posibilidad de recorrido por medios propios físicos es imposible, y el especial cuidado que les debes procurar en situación de supervivencia itinerante es evidente. Preparación de la marcha Es necesario, siempre que las circunstancias lo permitan, extremar la higiene antes de afrontar una marcha en las partes de nuestro cuerpo que más se verán afectadas por el contacto con el terreno, ya que una infección en los pies por la proliferación de bacterias y hongos o una lesión puede significar poner el punto final al trayecto, expedición y a la esperanza de sobrevivir. Antes de emprender la marcha, lávate los pies y recórtate las uñas. Una vez los pies secos, aplica polvo de talco en la piel y calzado. Si no dispones de ellos, puedes usar almidón de maíz, pues tiene un efecto muy similar. Reduce la humedad de los pies y los protege frente a la acción de las bacterias regulando el pH. Las propiedades antibacterianas y antifúngicas de la cáscara de limón se pueden aprovechar como tratamiento alternativo contra el exceso de sudoración y mal olor. Las cáscaras de limón neutralizan los aromas desagradables y a su vez minimizan la presencia de las bacterias, pudiendo introducir las cáscaras en el interior del cazado durante la noche anterior. También el vinagre blanco, por su composición ácida, es antibacteriana, nicótica y neutraliza el pH de la piel de los pies controlando el exceso de sudoración y mal olor, disminuyendo la presencia de gérmenes e impidiendo el desarrollo de infecciones. Para ello, vierte una taza del producto en un recipiente con agua tibia y sumerge los pies durante 15 o 20 minutos. Si tiene rozaduras, pon en las mismas esparadrapo, preferiblemente que contenga apósito tipo tiritas. Normas de vestuario Utiliza calcetines limpias de hilo o algodón, desechándolos de fibra sintética. La ropa debe ser transpirable. Evitar en lo posible prendas de plástico y otros materiales similares no transpirables. Llevar siempre puesta la prenda de cabeza en caso de frío nos abriga y en caso de calor nos protege. La mochila A. Colocación de material Los objetos más pesados de utilización no inmediata, como el saco de dormir, raciones de supervivencia, útiles de aseo, etc., irán en el fondo. Los objetos más ligeros de utilización no inmediata, calzado de descanso, ropa de repuesto, mudas, etc., irán en la parte media. Los objetos de utilización inmediata, como el botiquín, chaquetón, guantes, etc., irán en la parte superior. Los objetos de utilización inmediata, como la cantimplora, irán en los bolsillos laterales. Los objetos de pequeño tamaño, como son las gafas, cuerdas, alambre, cerillas, frutos secos, mapa, brújula, linterna, navaja, etc., irán en la tapa. B. Normas generales de uso Debes introducir todo bien plegado, de forma que se cubra la totalidad de los huecos para disminuir el volumen, así como rellenar los objetos huecos de cosas de pequeño tamaño. Todo el equipo irá envuelto en diferentes bolsas de plástico para evitar que se moje en caso de lluvia. B. Siempre debes tener a mano una prenda de abrigo y otra que te proteja de la lluvia. B. Llévala bien ajustada al cuerpo para evitar balanceos durante la marcha. B. Ejecución de la marcha B. Marcha con el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, manteniendo las rodillas ligeramente flexionadas y mantén una distancia promedio con el que va adelante de un metro y medio a dos metros. B. Durante los saltos o descansos, abandona el camino, quítate la mochila y elige sitios frescos pero no húmedos. B. Puedes comer y beber en pequeñas cantidades para mantener la hidratación y la energía. B. Tasa y técnicas generales de progresión B. En terreno llano, la tasa de progresión caminando, si tiene la zancada larga, se da de unos 110 pasos por cada 100 metros. B. De este modo, puedes cronometrarte tú mismo durante un kilómetro. B. Los pasos sobre terreno agreste, quebrado o rocoso, son mucho más cortos, quizá unos 200 pasos por cada 100 metros. B. La tasa de progresión varía. B. En terreno ondulado y abierto, compuesto por pasto corto tipo pradera, bajo los pies, recorrerás un kilómetro en unos 15 minutos o un poco menos. B. En un terreno escarpado y rocoso, con matorrales con vegetación espesa, podrías necesitar unos 3 cuartos de una hora. B. En áreas de selva tropical enmarañada con pantanos, barrancos y otros obstáculos, B. Podrías llevarte medio día el viajar a una distancia de unos 2 kilómetros. B. Estos cálculos te servirán de referencia. B. Terreno en campo abierto con firme bajo los pies nivelado o ligeramente ondulado, tiempo de 15 a 20 minutos por kilómetro. B. Terreno lleno de matorrales, rocoso bajo los pies, ascensos de hasta 30 metros y descensos similares, tiempo de 20 a 30 minutos por hora. B. Matorrales y jungla, subidas empinadas y descensos de primer grado a tercer grado, con firme regular bajo los pies, tiempo de 30 a 40 minutos por kilómetro. B. Subidas y bajadas largas y empinadas de hasta 300 metros, con firme rocoso y desigual bajo los pies, tiempo de 50 a 90 minutos por kilómetro. B. Matorrales y jungla. B. Siempre es bueno aprovechar un alto en el camino para hacer nuevos amigos. B. Debes mantener un ritmo constante, sostenible, minimizando los descansos. B. Caminando mínimo una hora con descansos de 15 minutos si el terreno lo permite. B. Apoya la mayor parte de superficie de suela que te permita el terreno en cada paso. B. Esto te proporcionará más tracción y estabilidad ahorrando energía. B. El flato indica generalmente un ritmo respiratorio incorrecto. B. A los primeros síntomas y adopta una postura inclinada hacia adelante, para que el diafragma permita la circulación del aire. B. A continuación, libera la presión de las manos en el abdomen para relajar la musculatura. B. Para finalizar, respira de forma regular, lenta y profunda durante varios segundos para eliminar el resto de aire almacenado ascendiendo. B. Déjate una cierta holgura en el juego de la caña del pie. B. Sube las fuertes pendientes en zig-zag, evitando en lo posible la tendencia de apoyar solo las puntas de los pies y da zancadas cortas. B. En las subidas rectas, abre un poco la punta del pie en cada paso, manteniendo el apoyo completo con tendencia a su borde interno en el piso descendiendo. B. Evita la pérdida del equilibrio con una flexión de rodillas para colocar el pie adelantado en cada paso con estabilidad, utilizando el talón como toma de contacto inicial y zigzajeando para evitar la línea de mayor pendiente. B. En los senderos de pared, al caminar por el sendero, si no exige ir encordado, mira el punto donde pisas y hacia su lado interno, progresando muy cerca de la pared. B. No des ningún paso con la mirada puesta en el talud o del nivel exterior y mantén una distancia de seguridad del que te precede de mínimo dos metros. B. Rocas y pedreras. B. Ojo con los entornos de roquedales formados por ríos secos, cauces desbordados o por el agua de las lluvias. B. No es la primera vez que un aluvión ha producido víctimas por no tener presente la meteorología ni orografía. B. En estos escenarios es necesario llevar el calzado bien ajustado. B. Las pedreras suelen ser muy inestables. B. Seguir los pasos de quien pisó antes ahí podría facilitarte el avance. B. Las piedras pequeñas con suelo duro tienden a deslizarse unas sobre otras. B. Al igual que en la escalada, grita piedra en caso de desprendimiento para avisar al resto y que en caso necesario pueda apartarse de la zona del desprendimiento o esquivar las aisladas. B. Ascendiendo, la pisada generalmente se hundirá desplazándose un poco hacia abajo, por lo que has de evitar la línea de recta progresando en zig-zag para reducir la pendiente. B. Al descender, sigue la línea recta respecto de la pendiente, aprovechando que la pisada se hunde frenando la inercia, con zancadas largas clavando primero el talón a un ritmo controlado, pudiendo añadir pequeñas derrapadas controladas. B. En caso de derrape involuntario, baja del centro de gravedad y recuéstate tomando contacto con el talud para frenar. B. En vegetación herbácea, lo más destacado de este firme a la hora de progresar está en las bajadas a causa de su naturaleza resbaladiza. B. Por lo que recomiendo, fabricarte un par de bastones de circunstancia con algunas ramas. B. Las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde son las más inadecuadas por el almacenamiento de humedad, sobre todo el rocío del amanecer, incluso de hielo y escarcha si hace frío. B. La posición del cuerpo será la misma que en las bajadas, pero ahora, evitando aún más, apoyar sólo los talones. B. Por lo que recomiendo, fabricarte un par de bastones de circunstancia con algunas ramas. B. Marcha nocturna B. Lo cierto es que, a no ser en un entorno desértico, la noche, en entornos agrestes y desconocidos, está hecha para descansar. B. Más que nunca, el hombre punta si el terreno es peligroso, no debe ser nunca el líder ni el guía, pues de sufrir un accidente severo, su pérdida podría suponer la pérdida de todo el grupo, tal y como se señala en el protocolo Sideway de Progresión Técnico-Táctico. B. En su lugar, ha de ir siempre alguien que desconozca el terreno, siempre asesorado por el guía o líder que irá el segundo. B. El líder puede ir el segundo o integrado en el grupo. B. El que cierra el grupo, que normalmente avanza en hilera o en columna, ha de ser un hombre fuerte que supervise la adaptación al ritmo del hombre que le precede, y que normalmente será el que más le cueste progresar. B. De ser posible, debe iniciarse al atardecer y con luna llena. B. La distancia con el que te precede deberá no exceder de metro y medio a dos metros. B. Los ojos tardan aproximadamente entre 30 a 40 minutos en adaptarse por completo a la oscuridad. B. Si se mira cualquier fuente de luz una vez adaptada la vista a la oscuridad, se tiene que volver a iniciar el proceso. B. La linterna de luz blanca portada en un frontal debe de disponer de mínimo de 180 a 200 lúmenes, de allí para arriba. B. Lo normal es llevar frontales de unos 300 lúmenes. B. En la oscuridad debe limitarse a cuando se desea buscar algo en el equipaje, leer algún mapa o en casos de emergencias. B. Si no tienes que ocultar la posición, puedes usar una luz roja dirigida hacia delante de ti y hacia el exterior. B. Además de la vista, se afectará nuestra condición psíquica y física, ya que, en condiciones normales, estarás acostumbrado a que sean horas de sueño y descanso. B. Este trabajo responde a su título Generalidades y no incluye progresiones técnicas como puedan ser destrepes, cordadas, uso de raquetas, etc., B. Donde se requieran conocimientos específicos y materiales especiales. B. En otros trabajos presentaremos de forma concreta los procedimientos y el equipo necesario específico requerido en función del escenario y objetivo. B. Es aquí que damos por concluido este trabajo. B. Confío en que su contenido y exposición sea de utilidad y ameno, esperando que con él aumente tu seguridad. B. Toda su locución procede íntegramente del volumen 1 de Sideway, The Book, Series, titulado Asunción de Roles, Disciplina Operativa y Liderazgo. B. Soy J.M. Solana, CEO en Sideway, Survival Instructor World Association. Instructor de supervencia técnico-táctica en activo desde hace más de 30 años. Gracias por ver el video.